Muy buenas, soy Gaby Florenza, este es mi canal de WordPress. En este vídeo tenemos una review sobre el plugin de WP Shema, la versión Pro concretamente. ¿Cómo funciona este plugin? ¿Qué funcionalidades te da este plugin para tu WordPress? Básicamente te permite poder usar lo que es implementar Shema en tus páginas, en tus posts de WordPress, tiene una versión free pero la versión Pro es la más completa. Por aquí puedes ver lo que es la página principal, puedes ver que te permite seleccionar el tiempo de Shema adecuado, por ejemplo si es artículo, review, producto, postulaciones de trabajo, libro, receta y luego configurarlo para que de esta forma Google lo pueda implementar y pueda mostrarlo de una forma específica y diferenciadora. Arriba en el menú podemos ver los tipos de Shema que tenemos disponibles dentro de ese plugin. Como ves tenemos por aquí el típico de receta, ¿vale? El cual una vez lo implementas aparece de esta forma en la sección de resultados destacados destacados de receta. Después también tenemos por ejemplo el Shema de libros para gente que haga publicaciones de libros y demás que aparecería de esta forma en la barra lateral cuando se busca un libro, por ejemplo. Luego tenemos el típico de artículos, ¿vale? Que lo tenemos por aquí. Tenemos por ejemplo la implementación de Shema para productos, ¿vale? que sale aquí con la reviews, el precio, si tienes stock, todo esto, pues al final te ayuda a diferenciarte un poco, ¿vale? Aquí tenemos el de cursos, por ejemplo, ¿vale? El de preguntas frecuentes para páginas de preguntas frecuentes, ¿vale? A veces Google puede implementar esos resultados más enriquecidos en tu propia página si lo considera pero dándole el Shema se lo facilitas para que lo pueda hacer. Entonces este es el plugin de WP Shema que te permite añadir un montón de estos. Este plugin te lo dejaré en la descripción del vídeo el enlace. Aquí puedes ver cuál sería el precio, que la verdad que está bastante bien. Como ves, te sale a partir de unos 67 dólares para poder usarlo en todas las webs que quieras, poder implementar esos marcados de Shema en todos los sitios que quieras con soporte premium para cualquier duda que tengas y está genial. Esto al año. Tienes también la versión de Lifetime para poder usar donde quieras con solo un pago, ¿vale? Este sería el Shema Pro y después tenemos una opción donde también te regala el Astra Pro, te regala otros plugins, otros temas y demás, pero esta sería la normal de Shema Pro. Entonces, bueno, vamos ahora a una web que es la web de pruebas y voy a añadir nuevo y voy a instalar el plugin porque lo tengo. El plugin de Shema Pro simplemente lo subimos como un plugin normal, WP Shema Pro. Lo instalamos y posteriormente lo activamos. Por aquí lo tenemos, tenemos una sección de configuración y aquí podemos añadir diferentes Shemas. Lo podrías añadir, por ejemplo, yo quiero crear uno de, bueno, productos no, porque ahora no tengo WooCommerce instalado. Claro, para algunos tendría que tener algunas cosas instaladas como WooCommerce para productos, etc., ¿no? Pero por ejemplo, un Shema de servicio. Quiero activar este, le pulso, le doy a Next. Aquí voy a poner dónde quiero habilitar ese Shema. En una página específica, en todas las páginas, porque todas las páginas son de servicios, en todas las entradas, etc., ¿no? Yo, por ejemplo, voy a poner que me la incluya, bueno, esto no, esto es para poner diferentes reglas. Una página específica, por ejemplo, tenía una página que creo que era, no me acuerdo ahora el nombre. Entra de ejemplo, voy a poner aquí mismo, Next. Y como ves, me da aquí un paso a paso que voy a introducir. Me dice, esto es lo que debes hacer a continuación, completa la configuración y proceda a completar las propiedades requeridas de este esquema. Agrega la información del esquema necesaria en la página y publicaciones individuales donde hayas seleccionado que quieres que aparezca y pruebe si está integrado correctamente. Le damos aquí a configurar y, como ves, aquí nos deja configurar estas cosas que queremos que aparezca como nombre del servicio. El title, algo específico, que lo podemos configurar también si queremos por aquí, etc., ¿vale? En este caso, por ejemplo, el title de la propia página. ¿Qué tipo de servicio es? etc., etc., etc. Todo esto lo podemos configurar, ¿vale? Así que, bueno, ahora básicamente me voy a lo que era la entrada de ejemplo, que es el único sitio donde he activado ese schema. A ver si la veo. Y ahora sí bajo un poquito, ¿vale? Aquí tengo, por ejemplo, un plugin de SEO, de configurar los metas y demás. Y luego aquí abajo tengo schema pro servicio. Se me ha habilitado aquí para poder configurar. Como ves, esta sección es el title, que es el title de la entrada, que, por ejemplo, podría ser servicio de construcción en Madrid. Esto sería el title, ¿vale? Por lo tanto, utilizaría el title porque lo hemos configurado antes. En cambio, aquí hemos puesto custom field, es decir, que lo podemos personalizar aquí mismo. Servicio, área, área de servicio, construcción, podríamos poner una imagen, la región, podemos poner concretamente el sitio, el teléfono, tipo de servicio, localidad, la adresa concreta. ¿Por qué estamos hablando de un servicio? En este caso presencial. Todo eso lo podrías completar, básicamente. Una vez esté completo con todos los datos necesarios y, obviamente, la página también esté con toda la información del servicio en sí, no con unos perros como está ahora porque es básicamente una página de ejemplo, pues ya podrías publicarlo y se incluiría ese schema dentro de la página para que Google lo pueda leer. Si abrimos la página, a ver si con una configuración ahora de prueba y le damos a ver código fuente, buscamos schema, como ves, tiene aquí la sección del script y demás con el name, el tipo de servicio, etc., para que Google lo pueda detectar como schema y de esta forma te lo muestre como schema de servicio. Tenemos por aquí lo que es el schema de servicio que se presentaría de una forma similar a esta, ¿vale? Como ves, está muy atado a lo que es Google My Business, muy atado a Google Maps. Se presenta como tal un servicio y podría salir también, como ves, de esta forma, de esta forma. Tenemos aquí diferentes formas como podría salir con el precio, con las reviews debajo, incluso con el teléfono algunas veces y demás. Así que bueno, esto es básicamente ese plugin. Puedes añadir, ya ves, diferentes tipos de schemas, poner donde quieres que aparezcan o en todas las entradas o en cierta categoría, etc. Por ejemplo, si en tu página tienes blog de cocina, luego una sección de recetas, etc., quieres añadir el schema de recetas solo para la sección de recetas, pues lo puedes hacer también de esa forma, añadir el schema de recetas solo para la sección de recetas y que de esta forma salgan como, por ejemplo, lo he dicho, que salgan, por ejemplo, cuando ponemos recetas con leche casero, pues de esta forma sale una sección de recetas con el tiempo aproximado y demás según la configuración schema que han realizado. Por ejemplo, entro en este post, hago uno random, le doy a ver código de fuente y como ves, aquí nos detecta el schema, que en este caso lo han utilizado en base al plugin Rank Math porque nos sale aquí y pues gracias a ese schema ha salido la sección de recetas. Así que es básicamente, pues algunos de los usos que puedes darle a este plugin, muy interesante para destacar más allá del posicionamiento clásico a nivel orgánico. Espero que te haya gustado, recuerda que en la descripción tienes enlace al plugin en cuestión, tienes más vídeos por el canal, también tienes el canal en la descripción, perdón, hostings recomendados, grupo de WordPress en español de Telegram para que te unas y más. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!